El consejero regional por la provincia de Ayabaca, Walter Troncoscaya, informó que las lluvias registradas en el mes de marzo ocasionaron una pérdida económica de 2 millones de nudos soles en Ayabaca. Carreteras, cultivos agrícolas y un colegio se han dañado. Porque también ha habido parte de cariajes que se han ido haciendo román. Estamos hablando más o menos con todo, cerca de 2 millones más o menos, con todo lo que son cultivos y también lo que son rupturas de carreteras, porque eso demanda también un costo. Entonces estamos en ese promedio, estamos conversando con la creencia de Ayabaca y esperamos que ya, aparte de, parece que estos últimos días están bajando un poco las lluvias, pero hay que estar siempre atentos. Ahorita lo que quiere la gente necesita es estar atento al mantenimiento, ahorita, dando las aperturas, las vías de comunicación. Se ha manifestado Walter Troncos que las zonas más afectadas son el tramo de la carretera hacia el casereo sural, la carretera que dirige desde Chalaco hasta Ipate, así mismo sostuvo que la infraestructura del colegio Guayacú se ha derrumbado. De Ayabaca tenemos la parte que es el sural, que es la carretera que va de Ayabaca hasta Espíndola, es un tramo donde está bastante deteriorada y tenemos una carretera, una maquinaria que tiene que estar permanente ahí, que es el tramo de sural hasta la carretera que va de Ayabaca. La otra carretera es que va de Dianchalá hasta Ipate, Guampa y hasta Laguna de Cali. Esta carretera también está bastante deteriorada, ahorita no hay casi vía de comunicación, no hay acceso aquí en el barrio. Y también tenemos los colegios, como se le hablaba, el colegio de Guayacúy que se cayó, era una construcción de material, digamos, rústico. La parte que es material noble sí estaba ahí, pero entonces eso también, todo eso. Y así mismo la parte de Guayacúy, yendo a Guayacúy, lo que es un tramo, lo que es Arroyo Pampa, esa parte también hay un deslizamiento de tierra que ahorita está bien comunicado. Es cierto que este último fin de semana en la provincia de Ayabaca no se ha registrado lluvia, pero ante esto el consejero regional le exigió a las autoridades no dejar la guardia y puedan prevenir alguna situación de emergencia ante un posible fenómeno lluvioso. ¡Gracias!